No le voy a dar mucha importancia a la tecnicidad de este video, porque creo que lo que tengo que decir es muy importante. Estoy hablando de las dos invitaciones que hizo Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de este país. Con 53.19% de la población es una mayoría absoluta calificada. No es una minoría mayor como los otros presidentes anteriores. Este no, este tiene una mayoría total, absoluta. Miren, señores, si este señor invita a la población de este país a pasar a urnas para expresar la opinión con respecto a temas, los que sean, el ciudadano de este país tiene la obligación de responder a ese llamado y acudir a emitir su opinión. Vamos a realizar primero el asunto del aeropuerto. ¿Por qué solamente fueron un poquito más de un millón cien mil personas cuando en realidad este país tiene 118, 120, 123 millones de habitantes? No puede ser que de 123 vamos a quitar a los niños y todos los que están en edad que no pueden votar todavía. Estamos al lado de casi 90 millones, 95 millones de personas que debieron haber acudido a esas urnitas para decir cuál es su opinión. Pero vamos a suponer que Andrés Manuel López Odeo y su equipo hayan dicho, miren, vamos a hacer las cosas bien. Van a ir solamente las personas que realmente tienen interés en el tema del aeropuerto. No van a ir las personas que no tienen interés en el tema. Por lo tanto, pues, que vayan los que tienen interés. Y si los que tienen interés ganan, los de Texcoco, pues, se hará Texcoco. Pero ya será una cosa decidida por una mayoría que tuvo interés en ir a decir su opinión. ¿Qué es lo que sucede? Que el día de esa elección solamente acudieron los 789 mil que precisamente lo único que tienen es interés en que se hagan las cosas que dice Andrés Manuel López Obrador y nada más. No les interesa que lo que él diga esté bien o no esté bien. Les interesa que se haga lo que él dice. Esos son los que acudieron a votar. Los que no acudieron a votar son personas que aún estando en contra de que se parara la obra del aeropuerto de Texcoco, en lugar de ir a manifestarlo, se quedaron en sus casitas diciendo, es que yo no creo en estas consultas. No, no se trata de eso. Una vez que se pone una consulta a ese nivel nacional, tu ciudadano tienes que acudir a dar tu opinión y no es votativo. Lo más ridículo es lo que ha pasado en esta consulta de los últimos días, esta que terminó el 25 de noviembre. ¿Cómo es posible que solamente hayan asistido a emitir su opinión 970 mil personas? ¿Cómo va a ser que el resto de la población no tenga absolutamente ningún interés? Si tenías interés positivo, la verdad sí deberías haber ido. Vamos a suponer que 3 o 4 millones de mexicanos tengan una opinión con respecto a los temas que se pidieron el otro día. ¿Por qué no fueron esos 4 millones que tienen una opinión, que tienen algo que decir? ¿Sí o no? No, se quedaron calladitos y no asistieron. Eso no es correcto. Hay que asistir a este tipo de consultas. Las consultas, hay que asistir a ellas. No asistir a ellas es, la verdad, es una falta de respeto a la nación. Totalmente. Independientemente de dónde salen. No estoy diciendo que vayan los 100 millones de mexicanos. No, no van a ir. Porque la mayor parte de los mexicanos no tienen opinión con respecto a estas cosas. Entonces van a ir, los que han estado huyendo son los que quizás no tengan opinión tampoco. Pero quieren una cosa, que se haga lo que diga su presidente electo. Entonces acuden. ¿Por qué no acuden los demás? Para que realmente sepamos si la opinión de ese presidente electo no está en contra de una mayoría que va a ir y va a manifestar su opinión. Obviamente no estuvo bien esa reacción de los ciudadanos mexicanos. Y si tú eres uno de los que no fueron, ay, es que no, es que no me interesaba. No estás mal. Estás mal porque si se hace una cosa a este nivel, hay que hacerle caso. Si tienes opinión. Si no tienes opinión, está de acuerdo. Ni vayas.